La Asociación Despertada Sin Violencia celebra esta noche su gala para poder ayudar en este proyecto que empezó hace muchos años y siempre hay mucho huequecito que rellenar. Vamos a intentar esta noche hablar con la presidenta, que es Carmen Sánchez, y que ya en semanas anteriores no lo iba anunciando. Yo creo que va a ser muy exitosa por la cantidad de aforo, la cantidad de gente que vemos en los pasillos ya que van a pasar de un momento a otro. Bueno, pues vamos a seguir toda esta velada que va a ser seguro muy gratificante y nada, nosotros estaremos aquí apoyando a la causa, Despertar Sin Violencia, presidida por Carmen Sánchez. Semanas pasadas estuvo doña Carmen Sánchez a hablar de la gala que iba a tener lugar en los de San Cristóbal. Pues ya ha llegado el momento, ha llegado el día y aquí, bueno, pues está ella pues súper liada, pero bueno, nos va a decir una palabra antes de empezar, de dar comienzo a que todo el mundo, todos los comensales se vayan sentando, pero creo que con mucho éxito, ella misma nos lo va a contar. Carmen, de verdad, enhorabuena, es contenta por lo que me has dicho. Contentísima, porque fíjate, Cristóbal esta noche me ha dicho, tenemos lleno completamente el salón, que aquí hay una capacidad para 100 personas, él que tenía otra mesa completa, se han tenido que salir fuera del salón, y bueno, encantadísima. Luego además hemos tenido dos mesas cero cubiertas de gente que no puede venir y que sí que ha abonado su cubierto, muy contentas. ¿Cómo se va desarrollando la velada? ¿Vas a tener alguna actuación? Dino, adelántanos algo, aunque vamos a estar aquí pendiente de todo. Pues te comento, sí, vamos a tener una actuación, porque el año pasado vino una persona de la asociación que cantaba igual que Juan Manuel Serrat, pero ha tenido un problema, se ha tenido que quedar en Marruecos y no ha podido venir. Entonces, bueno, lo que tenemos va a ser la cena, que va a ser una buena cena, porque Cristóbal siempre nos trata fenomenal, y luego vamos a hacer una rifa bastante buena que tenemos y bueno, pues pasaremos una velada bastante animada y todos muy a gusto, todos somos amigos y todos muy a gusto. Bueno, a ver, aquí hemos crucinado, muchas personas han ayudado con esta causa y esperamos que no solamente que sea esta noche con esta velada, sino que sea todos los días, o por lo menos que en muchas ocasiones haya aportaciones para seguir adelante con tu proyecto desde que empezaste hace ya muchos años y que realmente hemos visto tu andadura día a día y lo hace fenomenal, Carmen, enhorabuena. Pues hija, yo creo que lo hacemos lo mejor que podemos, yo creo que el mérito de todo esto no solamente está en la persona que monta esa asociación, sino en que se sabe rodear de gente maravillosa y los 60 voluntarios que yo llevo conmigo, es gente espléndida, de verdad, ha entendido perfectamente el proyecto que lleva Despertar Sin Violencia y bueno, cada día nos viene más gente a ayudar, entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Muy contenta, muy ilusionada, no nos han regalado nada, nos lo hemos trabajado nosotros todos los días y de verdad yo creo que esto es un orgullo para todos y aquí estáis viendo la respuesta. Muchas gracias, Carmen, sé que quiero recibir a tus invitados, eres una gran anfitriona, así que te dejamos que lo hagan. Gracias a vosotros, muchas gracias. Acabamos de hablar con la presidenta de la asociación Despertar Sin Violencia, la señora Carmen Sánchez, que bueno, también daba la gracia al señor Cristóbal del Hotel San Cristóbal, pues, haber ayudado a esta causa y nos lo decía también el programa de televisión, así que ahora que lo tenemos aquí, pues también, de verdad, agradecerte porque quiero mucho a Carmen toda la ayuda que has prestado a ella. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, es una cena que pensamos institucionalizar con la asociación Despertar Sin Violencia y yo pienso que todos los años, si ellos quieren, pues, se lo podemos hacer aquí en el hotel y colaborar con ellos y todo lo que se pueda sacar para ellos, pues, bueno, es verdad. La verdad es que es un hotel tan bonito que estamos encantados de que sea aquí en todo el centro de Marbella. Fíjate que no solamente le he dado las gracias cuando he llegado, sino que le he dicho, Cristóbal, tírame esa pared, porque esta noche ya no cabemos, ellos tienen que salirse fuera, somos muchos, y le he dicho, Cristóbal, tírame la pared, por favor, porque necesito más gente. O sea que nada, que darle las gracias públicamente porque se porta fenomenal con nosotras y de verdad que estamos muy a gusto en este hotel, de verdad nos sentimos como nuestra casa y eso es importante. Bueno, yo quiero decir lo último, que bueno, que lástima que el salón sea tan pequeño, a la capacidad nuestra son 100 personas, estirando demasiado, yo tengo una mesa de 10 fuera, porque no he podido meterla aquí, pero vamos, si la que viene son más, quiero llenar este salón y también el salón del bar, y si hace falta, abajo también tengo una sala de reuniones, que es polivalente y también la podemos utilizar para este evento. Muy bien. Muchas gracias, enhorabuena, que tiene un hotel muy bonito y que hemos desayunado muchas mañanas, muy a gusto ahí en la parte de la cafetería, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Bueno, vamos a hablar ahora con Manuel Cardeña, también solidario con la causa y con otras muchas causas, porque siempre está apoyando a todos, haciendo sus presentaciones y realmente la ayuda del Ayuntamiento es muy importante, ella que ha luchado desde hace muchos años y siempre también tienes esta ayuda, ¿no, Carmen? Pues sí, claro que sí, además yo creo que es importante siempre tener la ayuda del Ayuntamiento, yo creo que todos tenemos que estar ahí, para nosotros es una noche importantísima, porque ya somos más de 600 familias las que llevamos adelante, es mucho, yo, fíjate, el año pasado justo en esta cena dije que ya pasábamos las 500 y ya pasamos las 600, y me parece una cifra ya que es importantísima, de que hace poco cuando estuvimos en el Congreso Internacional de Violencia de Género, yo lo comenté, estuve con Rita Barbera y con el señor Fabra, presidente de la Generalidad de Valencia, se quedaron muy sorprendidos de la actividad que hacía en Marbella la asociación y nos dijeron, de verdad que os deseamos lo mejor, porque creo que es una buena labor, yo le dije, bueno, por eso estamos luchando y por eso seguiremos luchando durante mucho tiempo, no tenemos muchos medios, pero tenemos muchas ganas. Señor Cardeña, hay muchas cosas que atender en Marbella, y bueno, esto está aquí también en Marbella, con lo cual, pues su presencia aquí es bastante importante. Bueno, yo creo que tenemos que apoyar a Carmen en esta labor que realiza, pues no solamente hay una ayuda directa con esas personas que atienden a Carmen, sino lo más importante es el tema de la concienciación, el tema del trabajo que hacen en difundir el problema que existe, en difundir otro tipo de familias que son exactamente igual que las otras y que también no hay una violencia de género familiar, no solamente los sufren, una cosa que ha sido pionera Carmen, no solamente las mujeres sufren esa violencia de género, no sé, también hay hombres que también sufren esa violencia de género, y ha sido muy valiente en defender tesis que en un primer momento nadie defendía o que nadie lo veía, porque desconocían realmente la sociedad en la que nos movemos en realidad, y ha sido pionera en defender esas causas y bueno, todo nuestro apoyo, y esperemos aumentar mucho más la colaboración que tenemos con ellas y ayudarlas muchísimo más. Esa es la idea, por eso lo conseguimos. Don Rafael Piña, también solidario a esta causa que, bueno, pues es un gran problema y que, bueno, no se termina de erradicar y, bueno, por esta noche todos estamos aquí apoyando esto, ¿no, Rafael? Buenas noches. Sí, por supuesto, y bueno, es una cena con la que intentamos colaborar, es la cuarta vez que asistimos a ella, desde que se hicieron la primera vez aquí en Cafetería Marbella, siempre hemos estado con Despertar Sin Violencia y pidiendo de alguna manera que se erradique, que no hicieran falta este tipo de asociaciones, porque no existe la violencia de género, porque desaparezca, que la mentalidad de las personas, además, ellos lo hacen de una manera que a mí me gusta muchísimo, porque ellos no discriminan entre hombre y mujer, ellos hablan de violencia de género al hombre o a la mujer, porque encima también tienen varios asociados varones, es decir, es como lo entendemos todos, porque no tiene por qué ser de una parte o de la otra. Creo que la violencia se debe de erradicar en todos los sentidos, y en el sentido de la convivencia todavía más. Por lo tanto, lo que hacemos es venir a colaborar con ellos como podemos, los que hemos podido venir, porque Manolo Osorio también quería haber venido con su mujer, pero le ha tocado este fin de semana otros asuntos y no ha podido estar ahí, y siempre que podemos y está en nuestras manos, pues colaboramos con todo lo que podemos. Sí, gracias. A ustedes, muchas gracias.